¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a realizar un animal de granja, pero en este caso será una oveja. Empezaremos dibujando la zona de la cabeza y haríamos esta pequeña formita, así, otra por aquí, estas dos, iremos haciendo algunas más pequeñas y otras más grandes hasta llegar a donde habíamos empezado. Ahora en el interior haríamos algunas, tal que así, otra en este sentido y dibujaremos la cara. La cara haríamos algo así, bajamos, dibujamos ahora así y por aquí le haríamos otros pelitos y terminaríamos por ahí. Dibujaremos la boca en esta zona, así, uno de los agujeritos de la nariz en este lado, otro en este otro, los ojos, haremos uno por aquí y otro por aquí y rellenaríamos así y así, dejando la parte de abajo sin rellenar. Dibujaríamos ahora las orejas sencillas, dibujaremos ahora las orejas sencillas, haríamos así y así, y por aquí otra oreja más, que haríamos así y así. Dibujaremos ahora el cuerpo, empezaremos desde esta oreja y haciendo así curvitas, haríamos el cuerpo, empezamos a subir, por aquí, hasta aquí, dibujaremos a lo largo del cuerpo, algunos trocitos, así, por aquí, por aquí, así, 이제, hasta aquí, unos de ellos, dibujaremos otra patita más por aquí, tal que así, subiríamos y haremos dos wichtigos. Así y una patita más que estaría por aquí detrás Así, así con una pequeña línea por ahí Y ya estaría hecha, añadiríamos algunas hierbas por aquí y por aquí Y ya tendríamos dibujada a esta orejita Espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil de realizarla vosotros Y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡Gracias!